Preocupante situación en el municipio por el índice de incrementos de robos y atracos. Una alarma que se enciende además por poner en riesgo la vida de las personas víctimas de estos hechos de violencia. Ya son cuatro robos a instituciones oficiales, además de varios atracos a viviendas y negocios, que han dejado pérdidas materiales y una persona herida de gravedad por arma de fuego, el saldo que a la fecha la delincuencia deja para los habitantes de Sonzón. Últimamente podemos ver muchos atracos, muchas peleas, muchas riñas con armas blancas, está un poco delicada, mucha inseguridad. Que han sucedido acontecimientos, han habido atracos y siempre la inseguridad influye mucho más que todo en la falta de seguridad de la policía. De cinco personas que han atracado y varios locales comerciales de aquí, de la ciudad. Buscando contrarrestar todas estas situaciones, el alcalde del municipio, Obed Zuluaga Henao, está ejecutando estrategias que le devuelvan la tranquilidad a los sonsoneños. Hemos venido trabajando, aquí yo le quiero decir que casi todo lo que ha sucedido hemos cogido a los autores. Y he tomado la decisión de conseguir los Morforrat o RAP, que son los que reciben la huella de cada ciudadano para verificar sus antecedentes. Son costosos pero los vamos a hacer. Vamos a traer equipos de estos y desde luego estamos trabajando en un plan para colocarle cámaras de vigilancia, con cerebro, con central de monitoreo al municipio de Sonzón. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Y de manera, este es un hecho persuasivo por un lado, además preventivo, por las cámaras, la policía vigila qué hecho se puede cometer y dos, también las evidencias para judicializar. Pues uno, lo vamos a hacer de manera inmediata y dos, estamos presentando el proyecto de cámaras que tiene un costo no menor a 1.400 millones de pesos. Estamos hablando de distribuir unas 38 cámaras en todo el municipio, 38 o 40 cámaras.